Shalom Aleichem Este es Rafael Llegamos de Acabó la festividad de Pesach Volvemos a Nuestra vida regular Vamos a hablar de unos tópicos hoy bien interesantes Que es La falta de fe Los malos pensamientos Y Que no hay situación Que esté perdida Esos son los temas que vamos a tocar hoy Vamos a tratar de unir los tres temas Falta de fe No hay situación que esté perdida O Los malos pensamientos Vamos a ver Para entrar en estos tres temas La falta de fe Los malos pensamientos Y que no hay situación Que estemos atravesando Que no tenga solución O que esté perdida Tenemos que empezar Con una oración Y esa oración es Que tenemos que saber Que esta vida Es una guerra Constante Si tenemos esto claro Vamos a poder entender Lo que vamos a hablar Hoy Y vamos a empezar Vamos a tratar de mezclarlos entre sí Estos tres temas Y vamos a empezar rápido Con los malos pensamientos Tienes que saber Que la que Es una guerra constante Que vas a tener malos pensamientos En tu cabeza Vas a tener todo tipo De confusiones De desánimo De cosas que te va a poner La buena inclinación Para tumbarte autoestima Para tu falta De fe en Hashem Para no poder pasar las pruebas Tienes que saber Que es una guerra constante Que estos malos pensamientos Todo el tiempo Van a estar en tu mente Llegando Pero No puedes tú permitir Que ellos Te dominen Ejemplo Vamos a hablar de Diferentes tópicos De malos pensamientos Vamos a poner que Tengas Debilidad En comida O en cosas materiales O en Al hombre En mujeres O Mujeres En hombres No se pueden controlar Son cosas que Estás luchando totalmente Que sabes Que te tienes que controlar Sabes que tienes que luchar Pues en el caso De Primer tópico Vamos a decir mujeres Pues el hombre Tiene que cuidarse Que es lo que ve No puede Permitir Que La mente Caste Imágenes Que le va a traer Malos pensamientos Entonces Después no te pregunte Oh bro Cómo es que Viven estos Malos pensamientos Sobre mujeres Si yo quiero Hacer el bien Yo quiero Yo quiero Tener buenos pensamientos Pues cuida tus ojos Para que La mala inclinación No se apodere De las imágenes Que tú ves Durante el día Entonces Tienes que crear Barreras Para protegerte Con Contra la mala inclinación Contra esos malos Malos pensamientos Igual El dinero Sabes que era una persona O tiene una Como una de sus Compulsiva De comprar O Tienes Quieres Vejar Y los quieres No puedes controlarte Codicia Porque otras personas Este Tienen ciertas cosas Pero tú Enfócate En lo tuyo No te enfoques En lo que no tienes No te enfoques En lo que tienen Otras personas Y así Tú vas a hacer Barreras Para no permitir Que malos pensamientos Piensen a comenzar A entrar En tu mente Igual Si eres débil Con la comida Controla lo que estás viendo Porque con los ojos No ves comida Y rápido quieres comer Aprende a tener En el autocontrol Es todo bien A través de la mente Y ahora vamos A mezclar Un mal pensamiento Con la falta De fe La falta De fe En Hashem A veces Nos viene todo tipo De dudas ¿Por qué estoy pasando Por esta situación? Y ahí nos vienen Eso es falta de fe Y por ahí vienen Los malos pensamientos De que Hashem No me quiere Hashem No está en control De mi vida Todo lo estoy haciendo mal No tengo solución Y con esos malos pensamientos Que dejaste centrada En tu mente De falta de fe Por ahí vienen Un sinnúmero de errores Que vienen a través De esa falta de fe Y a través De esos malos Pensamientos Vamos a ver ¿Qué nos dice El libro de Job O yo Como quieran llamar En el capítulo 11 Versículo 7 Que a veces Que yo estoy ¿Qué está pasando? O dudamos De Hashem Y por ahí viene La falta de fe De que Hashem No puede O no quiere Y se nos olvida Decimos muchas veces Todo es para bien Pero en el momento De la prueba Se nos olvida Porque dejamos Que esos malos pensamientos Maquinen en nuestra mente No podemos permitir Que esa falta de fe Crezca como levadura En nuestro cerebro Tenemos que ponerle Un límite Y todo el tiempo Estar pensando positivamente Hashem sabe lo que hace No podemos dejar Que ese mal pensamiento De que Hashem No me quiere De que mi situación No tiene solución De que estoy perdido Soy el más malo ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Nos dice el libro de Job Dice Versículo 7 ¿Acaso la explicación De Dios Hallarás? Hay cosas Aquí nos dice ¿Acaso la explicación De Hashem Va a encontrar? Hay cosas Que están por encima De nuestro Intelecto Que no podemos Penetrar Y eso es Lo que Hashem O como Hashem Conduce nuestra vida O como Nos está llevando Y a veces Dejamos que esos Pensamientos Maquinen De por qué Hashem hace esto De por qué Hashem hace lo otro Y eso nos va a destrozar La mente Dice ahora Dice ahora El libro de Job Acaso Hasta la finalidad Del omnipotente Hallarás Se vuelve Y te repite De nuevo La finalidad Del omnipotente La finalidad De Hashem Vas a encontrar Hashem está Por encima De nuestro intelecto Por encima De lo que nosotros Vemos Con nuestros ojos No vamos A dejar No podemos Permitir Que ese mal Pensamiento De falta De munada O de dudas Hacia Hashem Domine Nuestra mente Porque si dejamos Que eso Que ese mal Pensamiento De falta De fe Domine Por ahí vienen Un montón De otros Errores De caídas Espirituales Depresión Tristeza Solamente Tú enfócate En clamarle A Hashem Eso vamos A entrar Más adelante Y es para resolver Y dice Versículo 8 Con lo que está A las alturas De los cielos Que harás Para entenderlo Con lo que está Más allá De nuestro entendimiento Especialmente Que es Hashem Que está A las alturas De los cielos Como Hashem Conduce el mundo Que harás Para entenderlo Pregunta Que harás Para entenderlo No puedes Entenderlo Como Hashem Controla Tú no lo puedes Entender No trates De pensar Más allá Ni menterte En la mente De Hashem Ni dejar Que ese mal Pensamiento De maquinar Todo Te controle Tu vida Cógelo Con calma Mucha oración Pide De Hashem Misericordia Enfócate Tú en mejorar No dejes Que los malos Pensamientos Dominen Tu mente Y las cosas Vayan a ir mejorando Dice ahora Con lo que está Más profundo Que el abismo ¿Qué sabrás? Con lo que está Más profundo Que el abismo ¿Qué sabrás? Hay cosas Que están ocultas De nuestros ojos Profundas Nosotros no las vamos A saber No las vamos A entender ¿Por qué vamos A dejar Que toda esa Negatividad Que todos Esos pensamientos Negativos De tratar De entenderlo Todo Cuando no sabemos Nada Y tenemos Que apoyarnos En el creador Del universo Tener fe Una fe Simple a veces Te salva De muchas Complicaciones En tu vida Y dice ahora Versículo 9 En su longitud De la sabiduría Mayor Que la medida De la tierra Y es más Ancha Que el Mal La longitud De la sabiduría De Hashem No tiene Límite A veces Nosotros Estoy diciendo Dejamos que Esos pensamientos O esas dudas Comiencen Comiencen a fermentar A crecer En nuestra mente Y por ahí Viene Una caída Espiritual Bien grande No podemos Permitir Que esas Dudas Esos malos Pensamientos En cualquier área La falta de fe En las otras áreas Que expliqué Que son esos Malos pensamientos Entran a nuestra mente Y nos dominen Tenemos que hacer Una guerra Con Eso dice al principio Que es una guerra Constante Que es Sabes esto Que es una guerra Constante Es que estamos En esta vida Es una guerra De pruebas Subida y bajada Entonces tú vas A estar firme Y decir Esto es otra prueba Que Hashem Sabe lo que está haciendo Yo no entiendo Hashem Ayúdame a pasarle Hay maneras De suplicarle Hashem Para que quite las pruebas Para que anule los decretos Hay que saber Hablar con Hashem Y no puedes Desesperarte Si somos humanos Vamos a desesperar Pero ya No ya por eso Vas a echar Todo a perder Hay momentos Que vamos a estar tristes Por las situaciones Que nos pasan Somos humanos Aquí nada es perfecto Pero tienes que luchar Y saber que es una guerra Constante Y no puedes permitir Que estos malos pensamientos Esa falta de fe Crezca En nuestra mente Tenemos que dominar Tenemos que Seguir creciendo Y saber esto Claro Y entenderlo Porque podemos saberlo Porque podemos saber mucho Pero a la hora de ponerlo Práctica Es otra historia Y ahora Y Hashem En su gran compasión Ha hecho Por nosotros Está haciendo Y va a seguir haciendo Como ya hemos visto En nuestra vida Que hemos salido De otros problemas Igual pues Él nos puede sacar De estos problemas Lo que pasa es que En el momento de la prueba Dejamos que ese mal pensamiento Esa falta de fe Crezca en nosotros Y no estamos listos Para enfrentar Esa guerra Contra ese mal pensamiento Que está en nuestra mente Maquinando Y creciendo Pero si nosotros Estamos claros Y decir Espera Esto es un mal pensamiento La mal inclinación Me quiere echar hacia abajo La mal inclinación Quiere ponerme En la mente Que Dios no me puede ayudar Que no tengo solución Entonces ahí estamos más listos Y estamos más Preparados Para la guerra Es como si hay una gran guerra Si el enemigo va a llegar Sin avisar Tú no estás preparado Pero si tú estás preparado Te dijeron El enemigo llega Tal día Pues ya tú sabes Y tú sabes Tus provisiones Están listos Para la guerra Pues ya está Nuestros sabios nos avisaron La Torah nos avisa Que Es una guerra constante Pero tú estás listo Cuando cada vez que ven Un mal pensamiento Tú te vas a proteger Y vas a luchar contra él No puedes dejar Que te domine Dos pensamientos No pueden estar En el mismo lugar Rabiraman nos dice Si cuando te vengas Hacer mal pensamiento Enfócate En un buen pensamiento En algo que ha hecho Hashem por ti En el pasado En algo bueno Que alguna ocasión Feliz que has tenido En tu vida Como has echado Hacia adelante Como has progresado Como has podido Crecer espiritualmente O financiero Como sea Que hagas crecido Piensa en eso Y puedes ver Que si Puedes salir De la situación Y dice Rabiraman En todo esto Que no hay ninguna Que no hay Situación Perdida Que no hay nada Que esté perdido Dice Rabiraman Con esto vamos a terminar No hay situación Que esté perdida En el mundo Y no hay llanto O palabra Que se pierda No hay un llanto Que uno le haya llorado A Hashem Pidiendo la ayuda Y una palabra Que uno le haya dicho A Hashem En oración Que se pierda Incluso Dice Rabiraman Un llanto De hasta la profundidad Del infierno No se pierde So No hay situación Que esté perdida Todo tiene solución A veces las caídas Nos llevan A niveles espirituales Más altos Que si no estuviésemos En esa caída Nos quedamos En una posición Conforme Sin tratar de crecer Sin llegar A alturas más grandes Sea en lo material O en lo espiritual Tiene que haber Una caída Para poder Haber Un ascensión Para poder Haber un ascenso Más grande Y tienes que saber Que es una guerra constante Que tienes que estar listo Para luchar Contra esa mala Inclinación Que te va a poner Pensamientos Malos En la cabeza Especialmente Pensamientos Con falta De Emuná En Hashem Y como Uno hace Para Que eso Como uno hace Sin darse cuenta Abre las puertas Abre las puertas Para que Esos malos pensamientos Entren Como dije Al principio Del dinero Ejemplo La lujuria Es bien importante Cuidar Cuidar Las siete luminarias Que tenemos Que son los ojos La nariz Los oídos La boca Para preveirnos Y hacer una cerca Para que no entre En esos malos pensamientos Y esa negatividad Que la mala inclinación Quiere poner En nuestra mente Y podemos estar listos Para la batalla Durante Nuestra Vida Asako Baruch Buenas noches Vamos a ver por aquí Quien nos está viendo Shalom a mi mamá Que me está viendo Shalom a Ronald A Shalom A Israel A Chamuel A Rivka A Diana A Joseph A Carlos Brother Shalom Carlos buen amigo mío Vamos aquí a la misma Sinagoga A Eric A Lucy A Gastón Julián A Erika A Elena A Marcos A José A Yesenia Fátima A Brid A Israel A Raciela Armando Tatiana Selma A Débora A Chalón Aquí nos preguntan Que si es lo mismo Falta de fe Y una fe débil Vamos a ponerlo De esta manera Vamos a poner Que la fe Es un músculo Y si tú quieres Hacer pesa O quieres correr Un maratón O quieres Llegar a hacer Cierto Tipo De De peso En un Sando pesa O quieres correr Ciertas millas O ciertos kilómetros En un maratón De una sola vez Tú no vas a llegar A tu meta Tú tienes que ir Preparándote Tienes que ir Entrenándote Y como Hashem Hace que Tú tengas Una fe fuerte O que tu fe Que tu fe crezca Con las pruebas Y si piensas Bien Si te sientas Hoy a pensar Las pruebas Que has tenido Últimamente Comparado Con años Atrás Antes no las podías Ni pasar Ni te las ponían Porque no estabas listo Para esas pruebas Pero ya como has creado Un nivel De fe Más elevado Las pruebas Que antes No podías pasar Ya las pasas Y ahora vienen Pruebas nuevas Porque así es Como Hashem Maneja el mundo Porque para eso Estamos aquí Para crecer espiritualmente Aquí no venimos A quedarnos En un mismo nivel Aquí hay que crecer Todo el tiempo Es un crecimiento Total Si estamos en el mismo nivel No estamos bien Tenemos que seguir Luchando para crecer Y cada día Subir en todo Lo que es relacionado Con el servicio A Hashem Por aquí nos está viendo Javi Fidelina Salón a todos A Yudith A Patti A Falti A Sonia A Sanación A quien por aquí Esenia Gracias a todos Por favor Compartan el video Den en share el video Y acuérdense Vamos a hacer un resumen De unos segundos Es una guerra Contrante Contra la mala inquinación Tenemos que tener Emunán Hashem No hay situación Que está perdida Pero tenemos que Cuidar Las siete luminarias Que tenemos aquí En la cabeza Para hacer barreras Contra la mala inquinación Que quiere poner Esos malos pensamientos Y cuando vengan Los malos pensamientos Tienes que saber Que Hashem está al control Y que Hashem Te va a ayudar Es fuerte Es difícil Mucha gente Tiene situaciones Muy fuertes Pero hay un Creador del universo Que siempre está ahí Que siempre Te va a escuchar Y que siempre Va a estar pendiente A ti Y no hay una sola palabra Especialmente son palabras De llanto Que se pierdan Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video